Y queremos brindar un enorme agradecimiento a todos los que hacen posible las caravanas de identidad, entre ellos el Instituto Hondureño de Turismo, la Municipalidad del Progreso, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y Supermercados La Antorcha. El clima de Llamaranguila es propicio para el cultivo de las hortensias, una linda flor que por supuesto nos presenta a nuestros compañeros en reportaje especial. Muchas gracias compañeros, y es que aquí en Llamaranguila, Intibuca, hay una flor que se destaca, una flor que es propia de la zona, y estoy hablando de las hortensias, de las cuales vamos a conocer un poco más. Las hortensias son hermosas flores que crecen agrupadas. Sus flores pueden ser rosadas, blancas, verdes o azules, por lo cual son muy apetecidas y buscadas a nivel nacional. Bueno, nosotros aquí tenemos las famosas hortensias, que es una planta muy, crece alto y florece bien bonito, porque usted va a ver las flores al frente que tenemos, entonces es lindo ver las flores, porque a mí me encantan las flores, yo trabajo con flores. Aquí hay hortensias azules, verdes y moradas, y bueno, y hay también la orquídea, la orquídea morada. La hortensia es una de las plantas que posee una floración más prolongada, ya que pueden mantenerse hasta mes y medio, siempre y cuando la temperatura no supera los 18 grados centígrados. El clima fresco de Yamaranguila da pie para su crecimiento y floración, por lo que se puede apreciar en su parque central, embelleciendo así la plaza. Es el clima que sea helado, porque aquí es un poco helado, entonces a ella le encanta lo que es la agua, la tierra, que sea bien negrita, entonces crece bien bonito, ¿verdad? Y es una planta que no es con abono orgánico, nada más, no le metemos abono, ella crece calidad solita, naturalmente.